El prólogo en Cartagena, Colombia, está orientado a fomentar y fortalecer la incidencia en las políticas públicas para la integración económica y la participación política de las comunidades afrocolombianas. Cartagena es un municipio altamente urbano, está llegando casi a un millón de la población, aparenta tener bastante capital social, sin embargo, todo ese capital político, social, humano, no está siendo traducido efectivamente en mayores niveles de desarrollo humano. El Palacio de la Aduana, como su nombre lo indica, era el sitio por donde en la colonia, hace más de 478 años cuando nació Cartagena, entraba toda la mercancía por la bahía de Cartagena y en ese tiempo los esclavos eran mercancía, de manera que toda la población afro, casi que de América Latina, mayoritariamente entró por Cartagena de Indias. Luego este espacio tiene, digamos, necesidad de tener respuestas a lo que fue una época histórica de gran indignidad. Durante muchos años construimos y también dejamos que nos construyeran una ciudad que son varias ciudades, son dos, tres y cuatro ciudades y por eso pensar en Cartagena como una sola ciudad es pensar en inclusión. Es que la ciudad es una ciudad, hablando claramente, que muestra una fachada, que muestra una fachada de postal hacia el turista. Pero la Cartagena donde más duele, donde más se sufre, es precisamente la Cartagena de los barrios populares, donde la mayoría es habitada por las comunidades afro. El principal conflicto urbano de Cartagena en la actualidad es la tierra. Y casualmente la población afro se ha ubicado en zonas que tienen una alta valoración turística y ahora agroindustrial. En el caso particular, por ejemplo, de La Boquilla. La Boquilla, mientras el pueblo de nativos y raizales, pescadores, no tienen título de sus tierras, hay un gran desarrollo inmobiliario, turístico, hotelero, que todos tienen titulación. Todos han tenido rápidamente la posibilidad de titular y construir sobre un terreno tradicionalmente de los pescadores de La Boquilla. Bueno, La Boquilla era un pueblo fértil en su parte económica. Yo cada vez que vengo a la plaza recuerdo que era un pueblo montañoso de arena. Cuando arranca la cosmovisión de hacer macroproyectos, hoteles en la ciudad de Cartagena, yo creo que ahí comenzó el verdadero hecatombe de este pueblo. Toda la arena con que construyeron esos edificios, esos hoteles, la llevaron de aquí. La llevaron de aquí. Hoy no hay montañas. Por eso el proceso de titulación de tierras es tan importante. Pero no solamente pasa esto en La Boquilla. La Boquilla ya, creo yo, está a salvo porque finalmente hicimos ya consejo comunitario y empezamos un proceso que va a concluir muy bien. Porque nosotros tenemos todavía en esta misma problemática los sectores que se encuentran alrededor de sectores que antes eran una cloaca, por ejemplo, la Ciénaga de la Virgen. Es un tema que tiene obstáculos normativos desde la legislación nacional. Es un tema que tiene obstáculos de intereses entre sectores que probablemente ven contradicciones sobre el uso de estas tierras, de estos recursos. Y por supuesto, hay un tema también de acuerdos internos en la misma población afro. Otros comenzaron a hacer la resistencia como César, pero hubo un momento que César tuvo que salir. Porque ya César tenía un edificio, yo no sé de cuántos pisos al lado, y entonces el recibo de agua le venía casi en 300 mil pesos. Ya estaba en una zona comercial, en una zona, y eso fue difícil. Yo creo que estos megaproyectos urbanísticos y turísticos, nosotros no estamos en contra de ellos. No nos oponemos a que ese desarrollo se dé. Lo que estamos diciendo es que el concepto de desarrollo que se está aplicando debe cambiarse. Ese modelo, desafortunadamente a nosotros, nos deja totalmente por fuera. El problema en este caso no es falta de elementos para promover el desarrollo humano. Quizás lo que está en juego es realmente el tema de la gestión pública, el tema de la transferencia y la transformación de estos elementos de riqueza a mayores niveles de desarrollo humano. Y por qué no decir también a generar mayor inclusividad. Una gran oportunidad es que se abren los espacios de diálogo entre el huerto gubernamental, las comunidades o la población como tal, pero también estos grandes empresarios tienen la oportunidad de ver y de poder relacionarse y ver cómo hacer la inclusión social de esta población en estos proyectos que ponen en peligro la permanencia de la población en sus territorios. En el momento de que a los estamentos como congreso, consejo, ediles, logremos estar en esa instancia de poder, yo pienso que es una de las partes en que podamos frenar toda esta clase de flagelos, para llamarlo así, que se está presentando. Desde lo local, lo que pienso que debemos hacer los pobladores, que son los que más nos competen eso, es concientizarnos y tratar de no estar deshaciendo de nuestras tierras tan fácilmente. Mientras nosotros concientizamos, tres personas, diez han vendido la tierra. Entonces, es falta de voluntad, es falta de voluntad. Fíjate que los gobiernos hablan de la política pública y esa política pública no se implementa en estos pueblos. Bueno, prólogo son, bueno, es propuestas locales para la gobernabilidad. Es una apuesta de la Generalitat de Valencia y el PNUT. Prólogo apuesta a la capacitación, a las herramientas para la incidencia política, apuesta al liderazgo comunitario, apuesta a la inclusión y es una forma, una metodología de promover la gobernabilidad en el espacio más próximo a la gente. El proyecto prólogo ha sido un gran pilar para potencializar los liderazgos afro en el municipio. Digamos que ha potenciado la capacidad del diálogo entre las organizaciones afro y los consensos. Dos, ha visualizado los problemas comunes que afectan a la población afro. Tres, digamos que ha fortalecido las capacidades en cuanto a conocimientos, en cuanto a habilidades que le permitan ejercer mejor su liderazgo de manera positiva y efectiva. La parte política para nosotros era como algo que no me tocara, ¿no? Sentíamos una necesidad pero que no había llegado el momento. Y el proyecto prólogo dice, bueno, pellizquense. Los escenarios de poder están allí, los escenarios de decisión están allí, los escenarios para la participación política están allí. El prólogo viene a decirnos, nosotros entendemos que no hay posibilidad de desarrollo si no hay un desarrollo político que nos permita que haya un liderazgo permanente, un buen liderazgo, un liderazgo además renovador. En este caso, la capacitación lo que hace es que se convierte en un medio de empoderamiento para que los grupos organizados puedan demandar al gobierno algo coherente, algo racional, algo que sea factible dentro de lo que es el mandato gubernamental. El proyecto, a través de la capacitación de la escuela virtual, ha facilitado contenidos y ha generado un intercambio en esta comunidad, de aprendizaje con otros territorios de América Latina, que le manda un mensaje muy fuerte a poblaciones que se sentían aisladas, que hay caminos, que hay alternativas. Creo que estas prácticas sencillas que han venido enseñando desde la escuela virtual han ayudado mucho a la gente para entender que es necesario hacer pequeñas concertaciones. Es un poco refrescar realmente el para qué ellos trabajan, qué es lo que ellos hacen y para quién. Entonces, han entendido que todo el trabajo de liderazgo, que todo el conocimiento que tiene que estar en función del desarrollo humano. En el marco del proyecto prólogo de la escuela como tal, nos dijeron que teníamos que buscar una problemática común a todo el municipio. Al sentarnos a pensar en las problemáticas, muchos decíamos, no es el agua, no es la salud, pero nos dimos cuenta que todas estas problemáticas le encierra una muy grande, que es el territorio. O sea, de nada nos sirve tener servicios si no tenemos dónde vivir. Tomamos esa decisión de trabajar sobre el tema del territorio basándonos en los antecedentes que ha pasado sobre las comunidades hermanas que han sufrido mucho sobre esa problemática. En el curso como tal nos damos cuenta de que sí hay posibilidades de no solamente caernos en un espacio, sino tratar de escalar, ir a las altas esferas. ¿Cuál es el objetivo de la gobernabilidad de la gobernabilidad? Recordemos que la gobernabilidad no es un atributo exclusivo del gobierno, es un atributo de la sociedad. Y por ende, un tema como este tiene que tener algún tipo de mecanismo de diálogo, tiene que tener algún tipo de mecanismo de concertación para promover una solución que pueda ser una solución ganar-ganar, tanto para el gobierno, en cuanto a lo que respecta a inversiones, a crecimiento económico, pero también hacia la población que demanda mayores proyecciones y aspiraciones hacia el futuro. Hay desafíos también en cuanto a las propias poblaciones afro y es que ellos logren desarrollar una capacidad de negociación política interna, que no se atropellen en sus liderazgos. Las comunidades afro no hemos avanzado precisamente porque nos encontramos en debilidad para construir pactos sociales y económicos, para unificarnos todos y sacar propuestas y acciones que vayan a incidir como políticas públicas para la solución de toda esta temática que tenemos de violación de derechos. No sé si es algo idealista o un sueño, pero yo particularmente me lo pinto en que en la ciudad de Cartagena aún es posible realmente marchar junto entre todas y todos los cartageneros, independientemente de su condición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!